Música Amo los pájaros perdidos, que vuelven desde el más allá, a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar. Vuelven de nuevo los recuerdos, las horas jóvenes que di. Y desde el mar llega un fantasma, hecha de cosas que amé y perdí. Todo era un sueño, un sueño que perdimos, cuando perdimos los pájaros y el mar. Un sueño breve y antiguo como el tiempo, que noches lejos no pueden recordar. Después busqué perderte en tantas otras, y aquella y otra, y todas eras más. Al fin logré reconocer cuánto un adiós es un adiós. La soledad me devoló y fuimos dos. No ven los pájaros nocturnos, que llegan ciegos sobre el mar. La noche entera es un espejo, que me devuelve tu soledad. Soy sólo un pájaro perdido, que vuelve desde el más allá, a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar. Soy sólo un pájaro perdido, que vuelve desde el más allá, a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar. Renaceremos los aires en una tarde de junio, con esas ganas tremendas de querer y de vivir. Renaceremos los aires en una tarde de junio, con esas ganas tremendas de querer y de vivir. Renaceremos los tres mil uno, y ahora un domingo del otoño por la Plaza San Martín. Le ladrarán a mi sombra los perritos amabundos, con mi modesto equivoje y el del más allá. Y arrodillado en mi río de la placa, lindo y sucio, me forjaré otro alcanzable corazón de barro y sol. Y vendrán tres limpiabodas, tres payasos, tres brujos, y si muerto me convinche, gripándome en fuerza, ché. Renacere, 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 renacere. Y una voz de terrestre me dará la fuerza antigua y luminosa de nacer. Para volver, para creer, para luchar, traer un clavel de otro planeta aérea local. Porque si nadie ha renacido, yo podré. Mis buenos aires, siglo treinta, ya verás. Renacere, renacere, renacere. Renacere, renacere, renacere. Renacere de las cosas que he querido mucho, mucho. Cuando los dioses de la casa digan bajito, volví, no. Renacere de la fruta, de los cursos de los antebundos, para escribirte el poema que a medio hacer me quedo. Renacere de la fruta, de un mercado con laburo, y de la azufre serena de un romántico cable. De un sideral subterráneo, plaza de mayo a Saturno, y de una bronca de obreros en el sur, renacere. Pero verás que renacó en el año 3001, y con muchachos y chicas que no han sido y que serán, bendeciremos la tierra, tierra nuestra. Y me juro que a unos aires de hueco nos pondremos a fundar. Renacere, 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 renacere. Traer un clavel de otro planeta en el opal. Porque si nadie ha renacido, yo podré...